Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos la semana con noticias de moda y belleza. De la página F.com, París y la moda, un idilio permanente. París es muchas cosas, pero si algo permanece en la ciudad desde hace décadas, es que se sigue manteniendo en el podio de la moda, la esencia de la alta costura, de la elegancia, del espíritu transformador de una industria que crece y se transforma con el tiempo. Bajo esas premisas, Megan Hess, directora artística de casas como Chanel, Dior, Cartier, Prada y Tiffany & Co., ilustra y da sentido en el libro París a través de la moda, a la fascinación de todo aquel que se siente atraído por la moda y su entorno, y por una ciudad que la sustenta y la engrandece. Leemos del universal.com.co, guío de Colombia, una pasarela más allá de la moda. Ese joven de cara ruda y barba parecía mirar fijamente. Contrario a las miradas perdidas que suelen tener las modelos en los desfiles de moda, la de él era penetrante, como queriendo decir algo. Se llama Camilo Silva, es de Bogotá y tiene 25 años. Esto se dio en el desfile del diseñador vallecaucano, guío de Colombia, creador de la moda social e incluyente en Latinoamérica y quien participó en la Semana de la Moda de Colombia en Medellín. Al respecto del desfile, comentó, quiero que las personas sientan que no solo voy exhibiendo una prenda o mostrando mi pierna, sino que estoy con ellos, que les estoy mostrando mi ser para que por un momento me acompañen. Pasamos a elespectador.com con radiografía de la moda colombiana. Una mujer envuelta en un ensamble fluido y dramático, pincelado por boleros o voluminosos volantes, mangas circulares y flotantes, las gamas cromáticas del trópico y sus tibiezas doradas. El estallido romántico de los lunares, la alegría botánica o floral. Y ese imaginario de la moda colombiana también está ligado al hechizo que ejerce Cartagena de Indias sobre los colombianos y sobre los visitantes foráneos que arriban a ella cada vez más. Leemos de la vanguardia.com, la noticia se blinda contra la exclusión. Tanto las firmas de lujo como las low cost crean sus departamentos específicos de inclusión para evitar patinazos. La inclusión y la diversidad están dejando de ser la asignatura pendiente de las firmas de moda. Tanto las de lujo como las de low cost están haciendo un esfuerzo extra para ponerse al día y ya comienzan a ser mayoría las que han creado un departamento propio para evitar errores por falta de sensibilidad. Y sobre todo para no repetir tropiezos de comunicación que con la celeridad y la exigencia que las redes sociales imponen cada vez son más frecuentes e inadmisibles. También leemos de F.com World Family Ibiza Artesanía y color en la Isla Blanca El denominado estilo ibisenco es una estética conocida desde distintas partes del planeta. Lo que no es tan conocido son sus orígenes o las manos que hay detrás. Un estilo en el que World Ibiza Family despunta no solo por su historia sino también por su firma. Con una historia llena de aventura, viajes y color Alok y Merel son los fundadores de World Family Ibiza una firma basada en la artesanía y multiculturalidad que presume de ser de las precursoras del estilo ibisenco un punto de peregrinación de hippies y amantes de la moda en el corazón de la Isla Blanca. En un titular de modaes.com Colombia Moda Nuevas reglas de juego para la moda con la mirada puesta en la digitalización La feria que se vuelca ahora en apostar por nuevas tecnologías para la industria de la moda contó por primera vez con un espacio para el consumidor final en el que las marcas como Mercedes, Campuzano o Pilatos expusieron sus productos para la venta Pasamos a semana.es con la noticia Megan Markle, ahora editora de moda de lujo de una revista La duquesa de Sussex ha interrumpido su baja de maternidad para ser la editora de moda invitada del número especial de la revista Vogue y en él aparecen sus mujeres favoritas Tenemos de fashionunited.es La española Alejandra Alonso Rojas participará en la próxima semana de la moda de Nueva York El Consejo de Diseñadores de Moda de América acaba de presentar el calendario oficial de desfiles de la próxima semana de la moda en Nueva York que se celebrará los próximos 6 al 9 de septiembre en una edición en la que participará una vez más la diseñadora española y miembro del CFDA Alejandra Alonso Rojas Pasamos a un grupo de noticias de fashionnetwork.com La primera Colombia se corona como el principal socio comercial de Avon en la región Avon refuerza su presencia en Colombia y se posiciona en el top 5 de ventas de cosmética en el país El mercado local es el más importante de la firma en la región y se encuentra en el top 10 de las plazas más vendedoras de la estadounidense en el mundo Pasamos a la siguiente noticia Nike lanza en el mercado uruguayo su línea femenina de tallas grandes La firma estadounidense Nike extiende su catálogo en Uruguay y lanza su línea deportiva femenina de tallas grandes en el mercado local con el objetivo de celebrar la diversidad entre las atletas y las formas de sus cuerpos Continuando con Fashion Network arranca una nueva edición de Cyber Days en Colombia Cyber Days Colombia celebrará su tercera edición 2019 del 29 de julio al 2 de agosto con descuentos de hasta el 60% en medios virtuales El evento organizado alrededor de la plataforma Lo Encontraste prevé un promedio de compras de 1.4 artículos por persona en sus 5 jornadas De la misma página tenemos también Los fabricantes de ropa de Vietnam encuentran trabas en el lucrativo acuerdo comercial con la UE Para Trang Nhu Thun El nuevo acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Europea presenta grandes oportunidades pero también problemas logísticos El vicepresidente de Tang Kong Textile Garment Investment Trading de la ciudad de Ho Chi Minh planea una rápida expansión teniendo en cuenta la afluencia de pedidos que promete el Tratado de Libre Comercio con la UE y Vietnam por su reducción de aranceles De la misma página la Semana de la Moda de París recibirá nuevas marcas entre ellas Patou que esquiva las pasarelas El próximo calendario de la temporada de Predator Porter francesa recibirá a unas 8 nuevas marcas 3 de ellas para sus desfiles en el evento de 9 días que comienza el lunes 23 de septiembre Y en nuestra última noticia de fashionnetwork.com Love abre la convocatoria de la cuarta edición de su Craft Prize La cuarta edición de Love Craft Prize abre su convocatoria El premio con el que la Casa de Lujo de Origen Español pone el foco en la artesanía celebrará su entrega de 2020 en el Museo de las Artes Decorativas de París Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza